Rubio, no seas buclo. Vale. Vale. Vale, ok. Polo. Es un arma de asedio. Excelente. Vamos por un dientes de sabio de esos que están bajitos. Te acabo, no lo quiero ahorita para hacer nada. Ya estoy haciendo las de estas cosas de metal, güey. Es un argentino, el 21, se me esperaba la verga. ¿Entre ellas plano de Doedy Curus? ¿De Doedy Curus? No tengo. ¿Neta? ¿Estás haciendo? Ah, no te pasas de verga. La verga. ¿Qué, güey, güey? Te pasas de verga, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué subía? ¿Por qué? Subía, güey. El pinche guacu. Vamos a rayar desde la casa del guacu, güey. Vamos a rayar desde la casa del guacu, ya no se diga mal, güey. ¿Cómo no sabía que los pinches de onda? No, eso es de ustedes, pero yo ya estoy yendo. Está con coordenadas, está con coordenadas, está con coordenadas. Con mi quetzal y mi rex nivel 1000, güey, dice. Con el rex del malito. ¿Se despertó? Sí, güey, ya no te han tirado tres putazos, aguanta. No, 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 curalo, güey. O déjalo que se cure, güey. Pinche mala suerte, güey. Mi pedo, güey, es lo que hay, güey. Aunque no vuelva a llegar el puto draco. Hijo de perra, güey, no llegó hoy. Guau, ya salió a dormir. Y sin querer, cuando le volví a dar click, güey, le di un putazo, güey. No pasa este verga, güey. Cheve. Eww. ¿Quieres prime también o nomás la...? Sí, güey. ¿Dónde estás? ¿Qué se me ha dicho? ¿Dónde estás tú, güey? Estoy aquí por mi base. Cheve está en tu corazón. Ven a agarrar un tropecito rojo. Está cayendo. Ah, caracas. ¿Y el polímero orgánico para qué sirve, güey? ¿El polímero? ¿El polímero? Ya, como flaque. ¿El polímero? ¿Como literalmente los polímeros, los chips? Polímero. Polímero. Ajá. ¡No mames! ¡No mames! huevo huevo es que los alosaurios andan en manada bro entonces es un pedo si quieres uno porque diario andan en grupo y ponle que logre dormir uno pero los otros se lo comen los otros dinos a huevo comida pues a ver le voy a andar disparando pinches dardazos a la verga al más grande verga ay tenía que estar tan pendejo le pego pero si no tenemos capo huey le pego un balazón de verdad huey no hay pedo crack te digo cuando quede dormido le llenas el inventario de comida haces que trague y listo encontré una que se llama parrilla el industrial huey no eso es de pura comida huey no hijo tú no tú eres nivel bajo quítate la verga quítese a la verga quítese a la verga qué verga pues oye wey eso si me cagué verga 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 no tremendo desangrado me pegaron huey porja industrial ya ya encontré huey ocupo polímero hey quítate la verga y el polímero lo haces en la en la fábrica portátil en el torno eso o matas pingüinos pide dos minutos vayas a mimir ya huevo qué buen tiro ya estás corriendo estás corriendo hijo a tu pincha madre no que andas también a los aureo wey pero se mueve un verga carajo wey y aparte luego el hijo de su puta madre no respeta hitbox hay veces que sí le doy y no me lo detecta la verga la clásica lamentas lo que se me sigue haciendo una chinga conseguido pues que no le robas a los pinches castores wey pues sí pero soy un pendejo nunca le robo bien me chingan me chingan tan pendejo este wey que está haciendo wey no mames la verga cabrón con este vato andenle andenle y agárrenlo y agárrenlo ya estás corriendo o qué que necesito para la criocamara para que la criocamara funcione no 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 mames este cabrón nos va a matar yo creo wey otra vez me la estás aplicando culero ay me mame no 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 por qué le pegué wey que pendejo estoy que se quejen de sus luces o bueno dejan cuantro unos arbustitos para agarrar vallas me mame me mame wilson me mame es que estos pu... bien wey no lo alcanzo wey al chile no lo alcanzo cabrón en lo que me bajo a sacar el rifle ya corrió como 100 metros este puto predador de mierda wey y abajo hay un car no no se que es a la mierda bien ahí quédate wey ahí quédate por lo que más quieras culero ya me cansé de perseguirte que se le cae su puta bachana que se le cae su puta y no se que es que se le cae su puta y y y y y y y y y Me la pela... Pues casi, eh. ¿Ya lo dormiste? Ah, sí, yo se dormía, wey. Nomás, estate listo. Ay, ya, David. Ya te vi a ti. Ya vi, ya le vi. Sí, ya le vi el daño. ¿Qué allí hiciste? Le pegué. No mames, no le doy. No, no vas a pegar a mí, pendeja, eh. Ey, no se agredan. Please. Espera, te lo llevo. Nada más que traigo trailer. Press 19 at the point. Just for your arts. ¿Por qué tú le bajas 70, güey? No mames Traigo un rifle de mamado Me está pegando a mí Estás rodeando A verga ¿Te pegó a ti? Sí Me está pegando a mi Argentavis Perro Ya está corriendo Creo que yo traigo el time Sí, dice exterminador de plagas Báilale con el dino, Viltre Espera, güey, porque me está corriendo Ya 37 Jaja Si puedes, jala ¿Cuántos trajes traes? Dos A mí me sobra uno, güey O sea, traigo otro para el pecho, güey, nuevo Pero igual ya traigo dos madreados Ahí está el crack Ahí está el crack La verga, esta madre es hitscan, güey ¿Qué le pegaste, idiota? Ay, cabrón, no faltaste de dos disparos, güey Eh, no te vayas, güey Ah, tienes mira telescópica, güey A la orilla, a ver si vemos alguno No te escuché, ni verga, vecino ¿Qué pasó? Amarme Aunque tamemos a uno Ya chingamos Qué pena se va a hacer, nivel No hay pedo Las crías van a ser un punto medio ¿Ven a otra cueva? Listo, güey ¿Dónde andas? Ahí Me viene aquí una grietita A ver qué había Juntas, aquí enfrente de ti